¿Qué tal? Yo soy Miguel Guerrero y un saludo especial para la gente de LATV, muchas gracias por el apoyo. En esta oportunidad vengo a presentarles mi último single, Quédate Aquí, así que invito a toda la gente que lo pueda escuchar por su plataforma digital preferida y obviamente no se olviden de seguirme por Instagram como Miguel Guerrero. Muchas gracias a la gente de LATV. Baby, quédate aquí, aquí se quita de mí, tú calmas mi diablo, quitas todo lo malo. De mí, te juro que yo estoy loco por ti, ey. Baby, quédate aquí, aquí se quita de mí, tú calmas mi diablo, quitas todo lo malo. De mí, te juro que yo estoy loco por ti, ey. Qué linda te ve con ese tatuaje, con ese cuerpito de moalaje, un par de cositas por ahí te traje. De mucho, pero vamos al detalle. Vámonos pa' Europa, cuando pasen estas cosas, te mereces esa joya, te la voy a comprar. Baby, quédate aquí, aquí se quita de mí, tú calmas mi diablo, quitas todo lo malo. De mí, te juro que yo estoy loco por ti, ey, ey. Que estás aburrida por todo lo que te hablan, al final de cuentas sabes que ellos son nada, ey. Tengo una llamada, en cinco minas estoy afuera de tu casa. Traje algo para relajarnos, un papel y un par de ramos, después nos desconectamos, ey. Baby, quédate aquí, aquí se quita de mí, tú calmas mi diablo, quitas todo lo malo. De mí, te juro que yo estoy loco por ti, ey. Baby, quédate aquí, aquí se quita de mí, tú calmas mi diablo, quitas todo lo malo. Baby, quédate aquí, aquí se quita de mí, tú calmas mi diablo, quitas todo lo malo. Gracias por ver el video.